No mire, por favor, no te muele porque me da algo bien cero, ¿ok? Te veo lujo, ¿eh? Ahí empezamos, ¿eh? Ahí va, como su cara de una viejita Cállate, cállate, por favor, que madre Sabes, amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que amanece Sabes, amor, siempre te he recordado Te miro en cada flor que al colitis te ofrece Sabes, amor, yo siempre te he encontrado Cada malva que florece Cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las mece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando... ¿Cuándo qué? Ahí me olvidé Ahí también Ahí también